Aprovechando el primer día de sol aquí en la zona centro y todas las ganas acumuladas que tenemos de playa y olas, vamos a intentar quitarnos un poco el mono hablando con Marieta San Román, la mala, pero no la mala de la música, sino la mala de las tablas, la mala surfboard. ¿Qué tal Marieta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Julio? Buenas tardes. Pues nada, encantada de estar con vosotros y sí, con muchas ganas, como bien dices, de ya que se ve el sol, ya hace muchas ganas de mar y de olas. Fenomenal. Bueno, a pesar de que el surf tampoco es un deporte exclusivamente de sol y verano, ¿no? Como la mayoría se piensa. No, 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 es verdad. Yo creo que he surfeado más tiempo o más veces en invierno que en verano, porque bueno, sí, es verdad que en verano las olitas bajan mucho y tal, pero sí, sí, o sea, es casi más en invierno. De cara a la galería parece que es todo bañador, no hace falta licra, no hace falta nada, agua calentita, olas perfectas y siempre es así, nada más lejos. Bueno, hoy nos vas a enseñar la cara B del surf y una de las más importantes que es el cómo se hacen las tablas. Y bueno, pues antes de entrar en materia me gustaría que nos contaras un poco por encima quién es Marieta, quién eres tú y a mí me intriga mucho que nos cuentes por qué la mala, ¿no? ¿Por qué la mala? Eso es. Bueno, a ver, la mala, bueno, cuando yo me metía en todo este bucle, en todo este, bueno, en este maravilloso mundo del shape, pues llegó el momento de ponerle un nombre a la marca, ¿no? Cuando ya decidimos ya un poco comercializarla, sacarla y tal. Y bueno, yo no tenía todavía nada claro ni yo qué sé. Y tengo, bueno, tengo varias perras y una de ellas, que ya tiene 13 años y, bueno, pues tiene su carácter y sus cosas y digo, pues bueno, le decimos la mala. Y pues venga, pues la mala, digo, en honor a ella. Y bueno, pues ahí se quedó un poco. A ver, ya te digo que es que esto como empezó un poco como, bueno, como en plan amigos y conocidos y tal, pues tampoco busqué un nombre especialmente comercial. Pero bueno, veo que la mala, la verdad es que, bueno, pues ha pegado, ha pegado fuerte. Así que de ahí viene. No tiene más esto. Bueno, yo creo que luego así terminan empezando un montón de negocios, ¿no? Que resulta que es algo así entre amigos y parece que no va a salir de un cuarto oscuro y resulta que luego la cosa explota y va más, ¿no? Como parece que está pasando contigo. Oye, la pregunta del millón, ya no vamos a andarnos con más espera. ¿Cómo te lanzas a hacer tablas de surf? Pues todavía yo me lo estoy preguntando. Pues puede, bueno, a ver, para la gente que hace cualquier tipo de deporte, ya no solo surf, pues bueno, te aficionas a algo y empiezas un poco rollo amateur, pues este me deja una cosa, este me deja otra, tal. Y bueno, pues nosotros empezamos a hacer surf, pues nos enganchamos bastante, pues lo típico. Primero cuando alquilas el material, luego pues ya te compras, pues bueno, pues un corchito, ¿no? Un corcho, pues bueno, para no hacerte mucho daño, con volumen y tal. Y cuando llegó el momento de hacer ese paso, de cambiar un poco de tabla y ya buscar pues una tabla un poco cuando ya tienes claro el surf que quieres hacer y tal. Y llegó el momento de hacer la tabla o de encargar la tabla de fibra, una tabla pues más personalizada. Y bueno, es que se alinearon los planetas, ¿no? Fue como, pues yo me había quedado en paro. Bueno, bueno, tengo un taller en casa que es este, porque bueno, hacemos muchas cosas, aparte de tablas, pues mi pareja es luthier, hace baterías, hace instrumentos, es evanista, o sea que, y bueno, nos gusta hacer muchas cosas, siempre nos gusta andar haciendo cosas. Y tenemos un taller en casa con mucha herramienta. Entonces, pues ya te digo, de repente fue como, oye, ¿y por qué no? Pues la verdad es que fue culpa de él, del luthier. Me dijo, oye, ¿por qué no te haces la tabla? Y me dio un poco así, total que bueno, pues te pones a bichear un poco vídeos, tal. Y bueno, yo no sé en qué momento yo me vi en casa con un fan, con resina, con, o sea, fue como, ¿por dónde empiezo esto? Y ya te digo, y me hice el primer long, que bueno, aquí lo tengo con mucho cariño, que he surfeado mucho con él, y me ha dado muchas alegrías, la verdad. Y ahí nació un poco, a raíz de eso fue como, ya me dijo él, oye, ¿y por qué no me haces a mí uno? Hice el suyo, y bueno, fue un poco, pues bueno, pues como super hilado todo, un amigo, oye, tal, y ya, bueno, pues ya, alguien ya un poco más, no tan cercano, oye, pues a mí sí me gustaría una tabla, y ya te digo, pues así empezó todo, o sea, de, yo qué sé, de la forma más, pues realmente es una serendipia que yo esté aquí, o sea, pero bueno. Bueno, voy a aprovechar porque me viene muy bien esto que has dicho para puntualizar que dentro de la industria del surf, las tablas de poliéster, que son las que tú haces, la gran mayoría siguen un proceso que todavía a día de hoy es muy artesanal. Sí, a ver, afortunadamente quedan muchos shapers, tanto a nivel mundial como en España, como a nivel nacional hay muchos shapers que sigue siendo, bueno, pues que seguimos haciendo la artesanía y el oficio desde el principio con nuestras manos. A ver, luego hasta la industria, pues como todo, ya entran máquinas, todo es más perfecto, todo es más rápido, todo es más, bueno, diferente. Bueno, no por demonizar tampoco la parte más industrial, pero sí por ensaltar que sigue siendo algo que todavía se hace con las manos y que tiene mucho del arte de la persona que hace la tabla, ¿no? A ver, esto es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como el tema de la ropa, o sea, tú tienes mil tiendas y todos vestimos de tiendas de pret-a-porter y demás, pero siguen habiendo sastres y siguen habiendo sitios donde tú vas y te hacen un traje a medida y demás. Eso a todos los niveles, pues el tema de la lutería, tú puedes comprar instrumentos en muchas tiendas y luego siguen habiendo lutieres, pues eso, que hacen los instrumentos de forma artesanal y manual. Pues en el mundo del surf igual, o sea, está bien, es bonito, quedamos unos pocos románticos. Bueno, yo creo que es necesario para que la industria siga en pie, es necesario, ¿no? Que siga manteniéndose este punto en el que se mezcla el trabajo manual, la artesanía con el arte, porque a fin de cuentas también es muy artístico, ¿no? Tiene un montón de cosas y no deja de ser una tabla, pues una creación muy personal de alguien, de quien la hace, ¿no? Y frito de la inspiración que tiene esa persona, ese shaper, ¿a ti qué te inspira dentro del taller? Cuando haces una tabla, ¿qué es lo que plasmas en el FOAM de ti? Mira, al final, bueno, yo siempre digo que se va un trocito de mí, de mí con todos mis luces y mis sombras, o sea, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? El día que no tienes el día y dices, mira, voy a Parco y ya bajo mañana. Bueno, a ver, me inspira mucho la naturaleza, música fundamental siempre y luego al final cuando ves la tabla, porque a ver, tú hablas mucho con el surfer o con la surfer, para quienes hablas mucho de lo que quiere, de lo que busca, del surf que quiere conseguir, bueno, pues un poco todo, aparte de luego el diseño visual. Entonces, sí es verdad que cuando la acabas, tiene, bueno, tiene mucho de ti, pero también tiene mucho de esa persona, ¿no? De, ¿sabes? Es como que cuando la ves, pues dices, ostras, pues, ¿sabes? Como que, pues tiene, pues, pues esas unas son elegantes, otras son más atrevidas, otras son, pues, no sé, más, no sé, o sea, al final tiene un poquito de esa persona también, porque al final ella te plasma también lo que quiere, tanto a nivel técnico como a nivel decoración. Entonces, bueno, pues llevan ahí un poquito de mezcla de las dos. O sea, que podríamos decir que dentro del proceso de creación de una tabla, la primera parte sería el conocer a la persona que va a llevar esa tabla, ¿no? Total. Tú tienes que hablar muchísimo con esa persona para saber, bueno, yo siempre les pregunto lo mismo, ¿qué quieres conseguir con esta tabla? Pues mira, quiero cambiar esto, quiero conseguir este nivel, o quiero, mira, pues eso, un surfing más relajado, o quiero un surfing más tal, o quiero, bueno, pues si él te cuenta lo que quiere, lo que tal, entonces es hablar mucho, mucho con él para tener claro, o con ella para tener claro lo que quiere y poder, bueno, pues darle realmente la tabla que quiere. Dentro de este proceso que empieza en ese punto de conocimiento, ¿nos puedes explicar brevemente, pues esas fases que lleva la creación de una tabla y más o menos cuánto tiempo te lleva? Vale. Vale. Mira, una vez ya tenemos definido más o menos el, bueno, pues el diseño, lo que vamos a hacer, ¿no? Yo lo primero que hago, bueno, yo trabajo con una herramienta que realmente es para control numérico, pero yo la trasteo, es una herramienta especial para shapers. Entonces, yo ahí hago el diseño porque además me da volúmenes, me da exactamente, pues bueno, el rocker que tengo que darle tal, bueno, me da mucha información que a mí luego en el taller me facilita las cosas, ¿vale? Y aparte visualmente para la persona, para el surfer o para la surfer, pues ya lo ve plasmado, ¿no? Ve el outline, ve el rocker, entonces, bueno, ya tiene él, pues bueno, una visión más física, ¿no? De cómo va a ser su tabla. Entonces, una vez tengo eso, lo primero es trabajar el fan que viene en bruto. Bueno, pues se le quita un poco esa capa más bruta que tiene, ya se va preparando el rocker, que es lo más así, lo primero. Y luego, yo trabajo también con el illustrator y entonces ahí sí que entra un pequeño control numérico para hacer la plantilla en madera exactamente de la tabla que yo, que hemos diseñado para esa persona. Hago la, esa me va a hacer el carpintero, la plantilla en madera y ya tengo la plantilla que es la que pongo en el fuam y ya tengo, bueno, pues el outline para tal y diríamos que tengo, pues el fuam, bueno, prehecho, ¿vale? Una vez tengo ya eso que es lo más, como lo más bruto, entonces ya empezamos a trabajar, ya, bueno, pues empezamos con canto, sobre todo, que lleva mucho, bastante tiempo. Empezamos con, pues eso, a trabajar el rocker y ya es eso a base de lijas, de cepillo manual, eso ya sí que es todo manual. Ahí poquito entra ya de herramienta, ahí es brazos y tal. Y entonces, bueno, pues ese proceso ya sí se trabaja a oscuras con una luz, con luces laterales para ver todas las imperfecciones que pueda haber. Por último, hacemos cóncavos, ya sea, pues eso, cóncavos o, bueno, cóncavos convexos, las gotas en los nose reading, pues, bueno, un poco todo eso para el flujo del agua y luego ya, pues, enfibrar, enfibrar, tanto si es resina tintada como si es transparente, pues... Se dice, perdona, perdona que te corte porque se dice rápido, pero claro, todo este proceso de dar forma al fuam, ¿cuánto tiempo de media te puede llevar? A ver, en horas, pues es que, a ver, hombre, depende de la tabla y depende del... De los cóncavos y demás que lleve, pero entre 6 y 8 horas, fácil. Todo esto te hablo de... O sea, yo normalmente, hombre, cuando me pongo a hacer cantos, sí que los hago del tirón porque no vale dejarlo para el día siguiente. Cuando estás con ello, estás con ello. Los cóncavos igual y tal, pero también tienes que resetear un poco la vista, teniendo en cuenta que estamos trabajando a oscuras. Entonces, bueno, pues yo normalmente, ya te digo, lo voy a ir aplazando. Pero, bueno, se puede hacer del tirón. Hay gente que lo hace y se cronometra y hora y media o 2 horas. Pero yo prefiero hacer las cosas, aunque tarde más tiempo, más despacio. Aparte que, bueno, pues sigo aprendiendo, entre comillas, muchas cosas. O sea, que prefiero ir más despacio. Pero sí, sí, entre 6 y 8 horas, fácil. Solo lo que es el moldeado, el fuam. Ajá, claro. Luego ya cuando nos metemos en fibra, ya ahí sí, la fibra la tienes que poner en 10 minutos, que es lo que tarda en catalizar. Pero, claro, los tiempos de secado, juegas con tiempos de secado y tal. O sea, que lijado entre medias, bueno, lleva, lleva. O sea, yo el plazo que doy siempre es entre 3 y 4 semanas. Fácil. Dependiendo del, si es un este más complejo, que lleva pin y tal, y lleva, bueno, un poco más de decoración, digamos, pues se tarda eso. Yo 4 semanas, fácil. ¿También pintas tú las tablas? ¿Te encargas de...? No, las tablas llevan... No, a ver, bueno, pintar, si alguien la quiere pintada, si se pinta pistola y tal. La decoración normalmente, yo trabajo mucho con telas. Vale. Vale, o sea, a modo de fibra, también pues se trabaja la tela de la misma manera. Entonces, bueno, pues nos da muchísimas más posibilidades de decoración el tema de las telas. Se trabaja mucho con resinas tintadas haciendo, bueno, el sguil, que es como, bueno, se llama remolino, que es como diferentes colores, mezclando diferentes resinas y que también es una técnica complicada, compleja, pero es muy chula, queda muy bonito. Al final es un resultado súper bonito el remolino este, el sguil. Es una especie como de tie-dye, ¿no?, de las camisetas. Eso es, eso es, ese rollo, ese rollo, sí. Así que, y eso, trabajo mucho los pinline porque me gusta mucho. Creo que es una manera muy elegante de acabar las tablas, o sea que, y eso, claro, pues también lleva otro proceso más. O sea que, sí, sí, lleva trabajito. De todo esto que implica el hacer una tabla, me imagino que también habrá procesos que te gusten más y otros que te gusten menos. ¿Cuál es el que tú disfrutas más? ¿El que más disfruto? A ver, disfruto mucho todos. O sea, el moldear el fuam es súper bonito. O sea, porque al final es, bueno, o sea, alguien me decía un día que es como una especie de escultura, digo, hombre, en un nivel más básico, entre comillas, pero sí, o sea, eso lo disfruto mucho porque me, es como muy relajado, o sea, a mí me da mucha calma lo que es el moldear el fuam en sí. Luego, bueno, a ver, el resinado también mola, o sea, es contrarreloj, ¿no? Y muchas veces lo hago un poco en acnea, pero eso es verdad, pero también es muy chulo. Y quizá, bueno, el acabado final, cuando ya estás puliendo y ya de repente en la última pasada ya das con el trapo y sale ese brillo espectacular, pues es una pasada, la verdad. O sea, el poner la guinda a la tarta, ¿no? Total, total, total. O sea, sí, sí, hay muchas veces la gente, bueno, yo se me saltan las lágrimas, de verdad, o sea, de repente, ¿sabes? De saber de dónde parto a lo que estoy viendo en ese momento, es como, uff, ¿sabes? Lleva mucho curro y es como, ostras, qué guapo, ¿sabes? Que ole, ¿sabes? Muy bueno. Me imagino que ya en este punto no tendrás las dudas de la primera tabla cuando te lanzaste con ella al agua, ¿no? ¿Qué sentías según te acercabas con tu primera creación? Me imagino que pensando, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a hundir? A ver, yo sabía, a ver, hombre, flotar, iba a flotar, estaba claro. Pero yo, bueno, pues quería saber si iba a tener en la olar la respuesta que yo esperaba. O sea, lo que hablábamos antes. O sea, yo quería un tipo de tabla para un tipo de surf y tenía, pues, esas dudas, claro. Además, lo recuerdo, o sea, bueno, lo recuerdo, fue como, o sea, yo no sé las olas que pude coger, que era como, no puede ser, o sea, de estos días redondos. O sea, además, pues eso, todo estaba como un poco a favor, yo que sé, el mar estaba bien, las olas venían guay y yo es que, yo que sé, pues estaba inspirada. Y lo recuerdo un día, ya te digo, o sea, súper, súper chulo de surf. O sea, muy chulo. Qué bien, qué bien. Además, esos días ya de por sí, con la tabla ideal, cuesta encontrarlos. Encima, siendo un día de estreno de tabla hecha por ti, no solo tabla nueva, sino tabla hecha por ti. Me imagino que fue una explosión, claro. No, no, fue, o sea, fue, vamos, ya te digo, o sea, luego acabé rendida, claro, porque, o sea, yo me pegué una paliza, pero fue como, o sea, ya te digo, súper guay. Lo recuerdo, ya te digo, súper bien ese día. Dentro del mundo del shape, bueno, me imagino que tendrás referentes, habrá cosas en las que te fijes. ¿Tú qué es lo que más valoras en una tabla hecha a mano? ¿Qué es esa magia que te llama a querer seguir mejorando, a querer seguir haciendo tablas? A ver, me, a ver, me llama mucho, a ver, yo sigo mucho a, bueno, sobre todo son shapers extranjeros y tal, entonces me llama mucho sobre todo, bueno, los enfibrados perfectos, porque claro, la fibra tintada, la resina tintada es compleja, o sea, es difícil de hacer porque, bueno, tiene que quedar perfecto y para que quede perfecto tienes que hacer la misma presión y, o sea, es difícil. Entonces, bueno, pues valoro mucho eso, el enfibrado con color, claro, lo fácil es pintar, tú pintas, luego pones la resina transparente y eso queda guay. Pero hacer la resina tintada es complejo, entonces, bueno, pues valoro mucho eso. Bueno, bueno, valoro muchísimo el tema de los moldeados en shape porque hay gente que hace auténticas maravillas y con canales, carriles, bueno, o sea, yo acabo de hacer un long que es el primero que hago, nose reading, que lleva una gota adelante para, bueno, para cuando vas a la punta, que me ha encantado hacerlo además porque era un reto súper grande porque nunca había hecho así un, pues bueno, un shape tan clásico y tan marcado. Y entonces, pues valoro mucho eso, ese tipo de cosas, ¿no? De seipeado así, pues eso, para determinado surf o para determinadas condiciones. ¿Qué es lo que te demanda, qué es lo que te demanda más la gente? ¿Un surf un poco más tranquilo, más de longboard, minimalibú o más twin fin o más? ¿Cuál es la tabla que por el momento parece que o bien más te demanda la gente o ves tú que puede valer más al perfil de cliente o cliente que contacta contigo? Pues a ver, yo por el tipo de tablas que hago y las que me gustan, a ver, tiro mucho a los diseños clásicos porque, bueno, porque me molan más, está claro, porque ya tengo una edad. Entonces, también hago, yo hago tabla larga, o sea, yo hago longboard, entonces, pues quieras que no, pues siempre un poco te llama eso, haber hecho tablas cortitas también. Bien, pero sobre todo eso, pues los twin fin, las hulk, que son tablas, pues eso, con volumen, para un surf de líneas, tranquilo, longboard, pues ese tipo de cosas. Sobre todo eso. Se me viene ahora también, me gustaría mucho saber si ha habido alguna tabla que hayas visto que te haya enamorado, que hayas, que la tengas en el cabecero de la cama como tabla a nivel artístico o a nivel de shape o de, sí, eso es. Pero mío no, ¿de alguien? ¿Algún diseño? ¿De alguien? Sí, de algún shape o de alguna shape. De alguna shape. A ver, así como fetiche una, no, fíjate, tengo, a ver, ya te digo, de todos los shapers que sigo, hay tablas muy, muy chulas y ya te digo que me gustan mucho y que me inspiran mucho también. Pero así como en plan mi tabla fetiche, no, no tengo, me gustan muchas. No, no podría elegir una. Tú de las tuyas tendrás alguna favorita, me imagino, ¿no? Pero, mira, yo cada vez que hago una tabla es como, Germán me dice, no te puedes quedar todas las tablas. Digo, no, claro, es que son para los clientes, ¿cómo me las voy a quedar? Pero sí, luego cuando acabo digo, es que ha quedado tan bonita. Y, hombre, a ver, yo ahora tengo mi long, el que estoy usando ahora, que a mí me gusta muchísimo. Pero sí es verdad que he hecho ahora una Hull, que es una tabla con bastante volumen, es un surf de tabla larga, pero en tabla un poquito más gorda. Es un 7-6, con mucho volumen, la quilla bastante adelantada, o sea, es muy, y la verdad es que estoy bastante enamorada de ella. Me he gustado bastante, o sea, que, pero sí, y, bueno, todas me gustan, es que no sé, es difícil, pero sí, yo ahora busco mi long, pues feliz, a ver. Hombre, es un poco como quien tiene animales o los hijos, ¿no? No puedes decir que quieres más a uno que a otro. Que a otro, es que es difícil, es difícil, o sea que, pero bueno. Y desde tu punto de vista, crees, vamos a hacer la pregunta amplia y luego, si quieres, acotamos un poco más. ¿Crees que se puede vivir del surf en España? A ver, es difícil, a ver, depende de, bueno, de la industria, del surf a la que quieras dedicarte. En mi campo, en Shaper, en mi caso es difícil. O sea, yo pienso que hoy en día, con la vida como la tenemos diseñada, en cuanto a, pues bueno, que todos tenemos una hipoteca o un alquiler, una letra de un coche, un tal, es difícil. Porque al final necesitas todos los meses unos ingresos que en cualquier, a ver, pero en cualquier artesanía o en cualquier profesión de este tipo artesana es difícil tener todos los meses un fijo tal. Entonces, bueno, yo conozco a pocos que puedan dedicarse plenamente a esto. O sea, generalmente todos compaginamos con otros trabajos. Entonces, yo quiero pensar que se puede, ¿sabes? Pero es complejo. O sea, yo ahora mismo tengo suerte porque, bueno, pues estoy en mi casa, tengo mi taller en mi casa y, bueno, pues algo que voy, ¿sabes? Que ya he ganado. Pero si ya tienes que andar además pagando un alquiler de un local o tal, es difícil. O sea, es difícil realmente. De otro tipo, pues, a ver, como surfer, pues yo creo que cuatro también pueden, son capaces de... Probablemente será más fácil ser futbolista profesional que surfista profesional. Pues por ahí. A ver, si es verdad que está cambiando todo mucho y quieras que no, bueno, pues con el tema de que lo han metido como deporte olímpico y tal, pues como que, bueno, pues ahí tenemos representación española que van ahora, pues bueno, han estado haciendo la preselección y ahora van al preolímpico, al Salvador y tal. Y, bueno, pues ahí hay una lucecita, ¿no? Que al final del túnel. Pero sí es difícil, es difícil. O sea, y teniendo una escuela de surf también, pues al final lo que hablábamos antes, la gente va a dar clases en verano. Pero luego todo el invierno, pues es complicado también mantenerse. Entonces, bueno, es complicado, pero poco a poco. Poco a poco. Hace unos años ni nos imaginábamos esto. Y ahora, fíjate, hay escuelas, hay muchísimo, o sea, muchísima industria alrededor del surf en España. O sea, eso es verdad. Pero a pesar de todo este crecimiento, del boom asociado a, probablemente sea porque también evoca mucha libertad, ¿no? Mucho, mucha relajación, mucha calidad de vida, ¿no? La playa, el sol, etcétera. Todo esto que es, como decíamos al principio, la superficie. Que en cuanto rascas un poco, la mayoría de días de surf son de tormenta. O sea, a pesar de todo esto, vemos que todavía falta potenciar mucho el papel de la mujer dentro del mundo del surf, sobre todo en profesiones como la tuya, ¿no? Se ven muy pocas, se ven muy, muy pocas. Seyper, parece que está todo dominado por los hombres. Probablemente no, por una cuestión de que no se os ha dado visibilidad o no se ha dado posibilidad o no, desde tu punto de vista. Yo creo, fíjate, yo creo que es más una cuestión de atrevimiento nuestro, o sea, de las mujeres. No creo que sea, a ver, primero que la profesión de Seyper en España, a ver, existe, existe hace mucho tiempo, pero sí es verdad que como que no se conoce. Ahora como, o sea, que no se conoce a nivel genérico. Es decir, todo el mundo sabe que hay sastres, que hay luthieres, que hay tal, que hay artesanos de, pues eso, del barro, tal. Pero hasta que no te metes en el surf, no te planteas o no sabes que hay Seypers o que hay personas que fabrican tablas artesanalmente. Y es así. Sí, entonces es un poco, primero, el desconocimiento del oficio como tal y luego porque, a ver, realmente tampoco hay una escuela como tal en España. O sea, nadie te enseña. Aquí no tienes una escuela de Seypers. Entonces es como, o sea, yo he hablado con muchas mujeres porque a raíz de todo esto, pues claro, he hablado con muchas, me han llamado muchas, me han escrito muchas. Y, joder, ¿cómo lo has hecho? Y como tal. Y digo, pues mira, es que efectivamente nadie te enseña. Entonces, al final, hombre, yo he tenido suerte que yo manejaba mucha herramienta por otras circunstancias y la que no manejaba como tal, pues tengo a mi pareja que, bueno, pues también he tenido esa facilidad. Pero si es verdad que es una falta un poco, yo creo que es un poco falta de conocimiento de que existe esa profesión y falta de atrevimiento. O sea, yo estoy segura que a lo mejor seré la primera en España, pero no voy a ser la última, seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Porque digo que al final es un oficio y es un trabajo como otro cualquiera. O sea, no es cierto que es un hombre. Es cierto que la barrera de entrada es muy grande porque sigue siendo a la antigua usanza. O sea, la mayoría de Shaper que yo conozco, su experiencia ha sido que han tenido la suerte de poder aprender de alguien que les ha enseñado. O sea, ha sido como una transmisión de conocimiento a la antigua, ¿no? Y no es algo que se pueda estudiar, al menos por el momento, desde el punto de una enseñanza arreglada, que también parece que nos gusta tanto en este país, ¿no? De un plan de estudios, un título y aquí realmente el título, tu título son tus tablas. Si tú eres capaz de hacer una tabla buena, pues esa es tu carta de presentación, ¿no? Sí, sí, total, total. Y tú, no, a ver, es lo que te digo. O sea, es que no tienes un sitio donde aprender o donde te enseñe. O sea, yo encima, ya te digo, o sea, yo no he tenido a nadie que físicamente me enseñe o se ponga conmigo. O sea, yo he aprendido. A ver, hay Shapers súper generosos que cuelgan muchísimos vídeos y muchísima información, como puede ser Kazuma. Aquí en España también hay algunos que comparten mucha información. Entonces, o sea, es súper de agradecer por su parte. Entonces, mucho eso. Y luego también, bueno, el conocer las herramientas, el tener también la visión de moldeado como tal. O sea, hay muchas veces que, bueno, pues eso necesitas transmitir a tus manos lo que, ¿sabes? Lo que tienes en la cabeza. Entonces, bueno, pues es un poco eso. Pero realmente a mí que venga, que se haya sentado alguien conmigo a decirme, mira, esto tienes que hacerlo así o esto así. No, o sea, esto ha sido ensayo-error continuo. O sea, y ha habido días de decir, mira, me voy a otras cosas, ¿sabes? Pero, bueno, al final es un, a ver, es que es un oficio súper bonito y es súper creativo. Entonces, a mí me gusta mucho. Entonces, pues al final, pues sigues luchando por ello, la verdad. Pero sí, sí, es complicado. Yo creo que también llama mucho la atención porque cada vez van quedando menos oficios, menos trabajos que se hagan directamente con las manos, ¿no? En tu caso hablas mucho, dices de herramientas, de ha habido algo anterior que te haya servido a ti para coger ciertas aptitudes y actitudes que luego te faciliten la vida ahora dentro del SAFE. Porque, claro, como no se puede estudiar nada como tal, pero sí que me imagino que habrás hecho algo anteriormente, aunque sea bricolaje, que te haya allanado un poco el camino, ¿no? Efectivamente. A ver, soy muy inquieta y me gusta mucho hacer cosas con las manos y me gusta mucho. O sea, yo qué sé, me gusta pintar. Me gusta, o sea, si tengo que poner en casa electricidad, pongo electricidad. No sé, o sea, lo que dices, bricolaje, tal, todo ese tipo. Entonces, sí, yo maquinaria manejo mucha. O sea, a mí no me ha asustado nunca ni una ingletadora, o sea, ni una tornilladora. Ni ningún tipo de maquinaria. Si he tenido que hacerlo, lo he hecho. O sea, todas las de jardín. O sea, que, bueno, pues si tienes por lo menos esa destreza o ese saber usar las máquinas y saber que te llevan un dedo. O sea, eso sí que tal. Luego, sí. A ver, es que realmente la única, sí, hombre, se usan herramientas mecánicas, como es el cepillo, la pulidora, lijadora. Pero luego todo el tema del safe al final es manual. O sea, son lijas y cepillo y todo manual. Ahí no hay motores. O sea, como si dijésemos. Con lo cual, bueno, el ensayo error es menos grave, ¿sabes? Que si metes el cepillo mal, te cargas un foam. Pero, bueno, la lija, bueno, pues a mano tienes cierto margen de error. Bueno, cierto margen, pero hay que estar pendiente del ángulo, de la presión, del grano. Son muchas cosas. Total, sí, sí. Yo, bueno, te lo digo desde mi punto de vista porque nosotros reparamos, reparamos un montón de tablas. A mí el mundo del safe me parece de las cosas más difíciles que hay. Me llama muchísimo la atención, pero lo veo francamente difícil. Oye, pues estás bien certita, ¿eh? Ahora en cuanto podamos, cuando abran, ya sabes. Que se pueda, a ver si nos visitamos, nos ponemos cara y yo tengo también muchas ganas de ver en directo una de tus tablas. Y ya si puede ser probarla, pues mejor que mejor. Bueno, oye, pues fíjate, lo único que para probarla tenemos que irnos para arriba, pero vamos, o sea, aquí vamos cuando queráis y estamos muy cerquita. O sea, que, pero sí, sí, pues fíjate, a mí las reparaciones, sí que nunca he tenido que hacer ninguna, de momento. Pero eso sí que, sí, fíjate, sí que me llama la atención porque lo veo súper, o sea, cuando yo veo muchos, sí, pero que eso, ponéis el antes y el después, digo, ostras, yo creo que no sería capaz, si no es desde el principio, o sea, que quede, sabes, tan perfecto. No sé, es súper, a mí me llama la atención. Son dos mundos totalmente distintos, o sea, no tiene, a nosotros la gente a veces sí que nos dice, oye, y no hacéis tablas, pero si reparáis, ¿por qué no hacéis tablas? Parece como que es todo lo mismo y esto, y no, vamos, desde luego no tiene nada que ver. Yo creo que no, vamos, pero bueno. Bueno, y nosotros, por ejemplo, lo que decíamos antes, pues de vivir del surf, me quedo con lo que nos decías, ¿no? De vivir dentro de la industria del surf de una única actividad, hay que desmitificarlos, es prácticamente imposible. Es muy difícil. Hay que intentar compaginarlo, si te gusta mucho el surf y quieres que sea, pues, un pequeño ingreso que vaya cada vez a más, lo que está claro es que hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del surf, ¿no? Sí, sí, claro. Incluso en el centro de España, que la gente le explota la cabeza cuando dicen, jo, bar, fabricas tablas, o qué hacéis en una tienda en el centro, o, pero bueno, es que realmente la afición por el surf no tiene límites. No, claro que no. Ni está ligada a un territorio. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, tenemos todas las playas de España a mano, todas. Podemos elegir. Equinistantes, además, ¿no? Pero no, es que no tiene, yo creo, a ver, yo es que conozco gente de toda España que practica surf, o sea, conozco muchísima gente de Castilla y León que hace surf. O sea, yo qué sé, a ver, en Madrid hay muchísima gente que hace surf de Madrid, muchísima, y va, pues, eso, a Cádiz, al norte, a tal, o sea, que no, o sea, yo, es que, ¿qué hago aquí haciendo tablas? Pero, chico, es que soy segoviana, he nacido aquí, vivo aquí, y, a ver, estoy muy a gusto aquí. Tengo Madrid muy cerca, que también me gusta mucho, y tengo mi Cantabria cerca, que también me pilla muy cerca, o sea, que es que al final son tres horas en coche, si es que no se tarda nada. No se tarda nada. No se tarda nada. No se tarda nada, no. Y, bueno, pues, aquí estoy, y aquí tengo mi huequito, o sea, que... Bueno, dentro de... ¿tú esto lo ves proyectado a largo plazo? ¿Te ves haciendo tablas dentro de cinco años, dentro de diez años? Pues, mira, yo no sé si a nivel, a lo mejor, tan profesional o menos profesional, pero yo creo que esto ya no me suelta. Ya te ha picado, te ha picado el veneno. Esto se queda conmigo. No, no dejaré de hacer tablas, eso seguro. O sea, si esto funciona y si la marca funciona y las tablas gustan y tal, fenomenal. Y si no, las seguiré haciendo para mí y para mi gente, a nivel más petit comité, pero no, no lo dejaré, no. No, porque me gusta mucho hacerlo. O sea, disfruto mucho haciéndolo, disfruto mucho viendo luego las tablas en el agua, disfruto muchísimo cuando la gente me escribe y me dice que le ha funcionado y que está súper contenta y que le está dando muchas alegrías. Entonces, no, yo creo que no, que no lo voy a dejar. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Aunque no me pueda dedicar a ello, pues ya me buscaré las castañas por otro lado, pero no, no. No lo dejaré de hacer, ¿no? Oye, voy a aprovechar que estoy contigo, alguien que sabe de tablas desde el meollo, para que me ayudes a transmitir qué dirías a alguien que está buscando su primera tabla. ¿No? O sea, ser honesto con tu nivel de surf, realmente. El surf que hagamos, virguerías y todo lo que tú quieras, pero realmente tienes que darte cuenta de, bueno, pues del nivel que tienes. Porque si pretendes hacerte una tabla de más nivel que el que tienes, pues no lo vas a pasar bien. Y aquí de lo que se trata es de pasárselo bien, haciendo un deporte y pasárselo bien. A ver, los pros son los pros, pero la gente, pues eso, que hacemos surf porque nos gusta, se trata de pasártelo bien. Luego, no existe la tabla que te quepa en el coche, que la lleves cómoda y que te dé un surf para principiantes estupendo. No existe, olvídense. O sea, que sea cortita, que sea estrechita, que pese poco, no. O sea, cuando tú empiezas y, pues eso, pasas de un corcho, que lo normal es pasar de un corcho a una tabla de fibra, necesitas volumen, necesitas volumen. Por lo que hablábamos antes, primero es una tabla nueva, es un surf totalmente diferente, el de corcho y el de fibra. O sea, la gente que cuando ha cambiado, si se acuerda y tal, es completamente diferente. Entonces, o sea, necesitas volumen, necesitas que la tabla te ayude a coger ese surf que quieres. Entonces, pues eso, que ni se queden cortos de volumen, que sean honestos con su surf. Vale. Y ya te digo, o sea, que en el coche no le va a entrar. Hay que comprarse una vaca. Bueno, hay que comprarse una vaca porque, vamos, eso es así, sí, es así. Así que... Luego, que tampoco es ningún crimen ir a más. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Yo he ido cada vez a tabla más grande y cada vez disfruto más. Que sí, que sí. Yo, mira, la mía primera que hice, me obsesioné mucho con eso, con que la pudiese llevar. Yo soy pequeñita, o sea, que la pudiese llevar debajo del brazo. Y ahora, con el tiempo, sé que quizá era un poquito estrecha para mi nivel, o sea, pero eso lo sé con el tiempo. Yo ahora llevo una 9.2, es milón, y ya estoy pensando que la siguiente va a ser una 9.4. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y ya sé que las llevo apoyadas en la cadera, o sea, que el brazo me metí. O sea, eso lo sé. Entonces, bueno, pues, es que es así. O sea, que le quede claro a quien nos esté viendo o escuchando que la evolución en el surf no solo es ir a menos tabla, también es ir a más tabla. También es ir a más. O sea, para mí es mucho, o sea, quiero decir, yo me lo paso mejor. O sea, disfruto más. O sea, a ver, entiendo que luego a la gente le gusta otro tipo de surf y quiere hacer más aéreos, más, bueno, pues guay. Pero que no pasa nada. O sea, que normalmente hay muchas veces que cometemos el error cuando estamos empezando de efectivamente eso. Me he comprado un corcho de 8 pies y ahora me voy a hacer una tabla de 7, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver, puedes jugar con anchos y largos y con el grueso y tal. Pero, bueno, lo que hablamos antes, que tiende a ir un poco a la tabla más pequeña. Quédate en 8 o un poco más. No, no, a ver, no son cosas que te puedas comprar todos los días, pero mejor pecar de que, ¿sabes? De que sea divertida, que no, que no te valga y la tengas que cambiar. O sea. Perfecto, perfecto. Me quedo con, has dicho un montón de cosas súper interesantes, pero de todas ellas yo creo que la que más destaco es que se trata de pasárselo bien. Total. Es que no hay más vuelta de hoja. No hay más vuelta de hoja. Hay que pasárselo bien surfeando, pasárselo bien haciendo tablas, como es tu caso, ¿no? Sí, sí, total. Hay que, se trata de divertirse. Y, bueno, pues una tabla un poquito más grande, la mayor parte de las veces es más divertida. Es más divertida, sí. O sea, por lo menos te hace sufrir menos. Entonces, bueno, ya tendrás tiempo de reducir si quieres, porque ya te digo que muchas veces va para arriba. O sea que... Fenomenal. Bueno, Marita, pues hablando de diversión y de pasárselo bien, para mí desde luego ha sido un rato súper agradable. Pues sí, igualmente. Fenomenal. Que no nos conocíamos, fíjate que estamos aquí al lado. Sí, sí, sí. Pero, bueno, nada, esto se acabará pronto, en cuanto podamos. Tenemos que tomar algo y ver... Total, total. Ya prontito, ya prontito. Ver esas tablas. O ya nos veremos en el mar, en la cresta. Sí, total. Bueno, ya ves. Aquí tenéis el taller cuando queráis. Estáis invitados, vamos, estás invitado a venir. Muchísimas gracias. Y un día me pasaré por allí, ahora cuando podamos ya salir, porque aquí hemos estado muy encerraditos. Pero, bueno, ahora volveremos a vernos. Cuando quieras. No te voy a robar más tiempo. Creo que hay unos FOAM que están detrás de ti suplicando por un poco de tu atención. Por ahí tengo un poquito de lija y un poquito, sí, tengo un poquito de lijado y un poquito de cepillo, pero bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento y lo que has compartido con nosotros y nosotras. Muchas gracias, Marieta. Nada, un placer, Julio. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.